y a todos los kilómetros señoras y señores 5 4 3 2 1 arranca para que deporte rengo ejecuta su tiro libre el tiro con la pina de esta todos arriba fuentes que la tapa 23 minutos el centro de aleguías balón corto saber la vía mano si señor yo la vi yo la vi la tienen estas tan varas para gol de rengo por dios de las bolas o lo desplazaba sebastián varas lo empujaba un poco cayó daniel saltaña quedó libre para el espacio sacó un remate fuerte entre palo de la mano derecha y el arquero que están fuentes logan al cuadro de fuerte rengo por 25 minutos servicio esquina para cuadro de linares días pero está cerrada la corta los cuatro de reyes oye hoy en mano de nuevo nada días balón rasante el tiro de vaino saber el rebote tanto alcántara que al final se rompe le pegó saberá le pegó a molina y al final la tercera fue la vencida el de cuartos el empate a uno para cuatro de fortinales en la boca del arco el El pequeño Nico Barrios coloca el empate a uno. Está el partido, muchachos. Y todo parte de cero. Uno a uno el marcador. Lo celebra la gente con el gol del Nico Barrios. Estamos en 30 minutos. Y lo iguala la de Rojo que le está en el paro. Saavedra Navarro, al centro de Saavedra, buscando una ofensiva. Bueno, corta cuadra de oportunidad. ¡Cuidado, Molina! Ejecutan rápido el Nico Díaz. Díaz. ¡Díaz! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué remate el Nico Díaz! Díaz sigue céspedes. Céspedes que pisa el área por la banda derecha. El Sebas Céspedes ataca al cuadro de Puerto Rengo. El centro de Céspedes. Es el cabezazo. Gol. Gol de Rengo. Dos a uno. La contra mortal del cuadro. ¡Horicielo! ¡Qué tremenda contra el cuadro de Puerto Rengo! Un tremendo avance de Sebastián Céspedes. No alcancé a percibir quién fue el cuadro. Que la cabeceó. Es el dos a uno para el cuadro de Puerto Rengo. Una contra realmente relámpagante para el cuadro de la sexta. La gente de nuestro país, muchachos. Balón largo. Se viene el cuadro de Rengo. Droguete en el área. ¡Drogue! Fuentes. Que era en bolsa. Pero hubo un jugador antes que previamente. Tiro libre para el cuadro de Puerto Rengo. Alex Díaz. El centro con la diestra de Díaz. Balón largo. ¡Monsalve! Mitchell Quesada al centro de Mitchell. Buscando a Monsalve. La baja con Campiay. Hoy Arzún. El remate de Hoy Arzún. Vayaqueo. Y queda en el piso Monsalve. Sabe complicado. Sigue Mitchell Quesada robando la peta para el cuadro de Puerto Rengo. Lo fue bueno el pase. La recupera Céspedes para el cuadro de Puerto Rengo. Céspedes. El tiro con la suta de Céspedes. El balón se va. Campiay. Buenos toques con Gomara. Corre Gomara por la banda derecha que pisa el área. Ataca Liganes. Gomara en el centro. Penal. Penal. Penal, sí, señor. Penal, sí, señor. La cuarta fue la vencida. Para que se ejecute el lanzamiento penal. Díaz. Vamos, Díaz. Díaz. ¡Bol! El niño, Alex Díaz. En el 2 a 2. Partido peleado. De principio a fin. Esto está ahí, muchachos. A pelearlo. A darlo todo. 31 minutos del segundo tiempo del partido. Alex Díaz coloca el empate. La paridad. Liganes 2. Rengo 2. Y aquí cualquier cosa puede pasar, muchachos. Viene el centro del Nico Núñez. ¡Gomara! ¡Bolo! ¡Nos sorprendió a todos! Un buen centro del Nico Núñez. Gomara que la empalmó.